En primer lugar, quiero tener un mensaje de apoyo, de afecto y de cariño a las familias de la víctima mortal de Benyok y de la chica desaparecida en la tiendencia de Benifasar. Un mensaje de cariño y afecto que he trasladado personalmente a los alcaldes esta misma mañana. Y sí que quiero hacer un llamamiento a la prudencia. Un llamamiento a la prudencia. Los cauces de todos los ríos de la provincia andan muy por encima de sus niveles y todo hace prever que van a estar por encima de sus niveles durante algunas horas más o incluso durante algunos días más porque el nivel freático y el nivel de los acuíferos está altísimo. Y creo que es momento de llamar a la prudencia, a extremar la precaución antes de cruzar ninguna zona afectada y desde luego, ante la duda, buscar vías alternativas y evitar el mostrarse o acercarse demasiado a cauces puesto que, desgraciadamente, el episodio de lluvias que ha sido muy positivo para la agricultura y para la recarga de los acuíferos de la provincia, pues no debemos o no debemos intentar evitar que acabe siendo dañino por otras circunstancias. Los medios en general han trabajado de forma muy eficiente. La ciudad ha recuperado la normalidad en un tiempo récord, pero evidentemente ahora también nos corresponde a todos los ciudadanos el asumir una dosis de prudencia y precaución para no incurrir en situaciones de riesgo. Nuestros servicios en todos los ámbitos, tanto de carreteras como de mantenimientos en toda la provincia, estamos trabajando con intensidad y lo que se trata es de recuperar la normalidad. Desgraciadamente, lo único lamentable de este episodio han sido las dos situaciones personales que se han vivido porque todo lo demás va a tener una respuesta inmediata y fácil.